Esto surgió de alguna charla que tuvimos con Flor. Primero el agradecimiento a Florencia que ha venido a Salto. Después, con muy buena voluntad, porque le manifesté la preocupación del pueblo de Salto con lo que estaba pasando y se ofreció, como siempre, desinteresadamente y hemos charlado mucho sobre este tema. Y segundo, la reunión fue positiva, en armonía, como se desarrollan todas las reuniones últimamente, porque creo que todos, de distintos signos políticos, queremos que la provincia de Buenos Aires funcione en los aspectos básicos y el aspecto básico en este momento es la seguridad. Así que yo no tengo mucho más que decir, no solo el agradecimiento a Florencia, a la diputada Rato, al diputado Quintero y al diputado Monfazani. Y a todos, por supuesto, y a todas las fuerzas vivas de Salto que estuvieron presentes en este momento acá, que ojalá hubiéramos sido mucho más, a lo mejor no dio el horario, pero era reunión para que se prestara, para que viniera más gente de la que vino. Pero desde ya el agradecimiento a todos los que vinieron y la idea es, como en todas las reuniones que ha ido en este momento, unificar personería en los casos que son importantes, que este es un flagelo que nos ataca a todos. Y yo creo que, bueno, Florencia se ha puesto al mando de la cosa, se ha puesto al mando no, es cabecera, es de Bolínda de Salto y estamos contentos de que haya venido a colaborar con todo este tema. Bárbaro Florencia, desde el momento que hiciste esta convocatoria, ¿cómo te sentís ahora, después del encuentro? No, yo básicamente cumplimos el objetivo de llevar, nos llevamos dos notas, una para la Procuración de la Corte y otra para el Consejo de la Magistratura, para pedir la descentralización de un fiscal, en términos de una unidad fiscal de investigación, o sea, con todos los recursos para, y si es posible también, un juez de garantía, pero bueno, la primera iniciativa fuerte con compromiso de los diputados provinciales también es empezar la gestión para que baje una UFI de Mercedes a Salto, para que nosotros podamos tener nuestra independencia para investigar nuestros delitos, tanto urbanos como rurales. Por otro lado, agradecer a todos, digamos, la idea fue, llamé uno por uno de los concejales y de los que representan la clase política de la ciudad de Salto, como para que estén todos, lamento que la gente de Cambiemos, bueno, de Cambiemos no, del PRO no haya venido, vino la gente de la UCR con mucha predisposición, así que lo agradecemos como siempre. La verdad que deben haber interpretado o supuesto que era contra ellos, porque gestionan la provincia con bastante déficit respecto de la seguridad, pero bueno, también entendemos que si les va bien a la gobernadora, nos va bien a todos, por lo tanto la idea era la discusión por la positiva y generar volumen político para que el expediente que se habla para descentralizar la fiscalía tenga más entidad, firmando todos los representantes de los bloques, bueno, el PRO se quedó afuera lamentablemente, pero bueno, seguramente en una próxima reunión vendrá y entenderá que no es contra nadie, sino a favor de la gente de Salto. Pero muy contenta y agradecida al intendente que siempre, dentro de lo posible, da un espacio como para que dialoguemos, hizo un esfuerzo, saldó diferencias, como la gente de otros bloques también, como para avanzar todos unidos contra la delincuencia, que es lo importante para la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!